¡Ay, qué listo han estado! Lanzamiento de 3 de Teletovic. Cuidado ahí, contraataque. Vamos a ver. No entró la canasta. Era Pelecanos quien se la jugó. Vamos a ver la contra. Hirtel de 3. ¡No! Otra vez la contra de Olimpiakos. A ver quién corre más. Calma al final. Pelecanos ha decidido ralentizar. Van a jugar en posicional. Se quedó solo. Menos mal que no ha entrado ahí. Se quedó en el bloqueo Hirtel.